Yo hace más de 3 años que trabajo con él, venimos trabajando desde la C con Oriental, tuvimos la suerte de ascender con el club, y después dirigimos en la B, y después nos tocó dirigir en Villa Teresa, estuvimos en la B con Villa Teresa, y bueno, después él tuvo la posibilidad de irse a Raza con Eymorales de ayudante, y bueno, ahora nos toca estar con este desafío acá en Cerro Largo, y creo que la verdad es importantísimo para nosotros. ¿Cómo es trabajar con Fernando? Y la verdad, más allá de que trabajamos juntos, somos amigos, lo conocemos hace años, jugamos juntos, jugamos en un rueda de Montevideo, y nos conocemos hace muchos años, la verdad, nos llevamos muy bien, nos complementamos muy bien, tenemos eso de que a veces nos miramos y ya sabemos qué es lo que pensamos, la toma de decisiones que tenemos lo hacemos los dos y simultáneo en realidad, lo que piensa él lo pienso yo también, pensamos muy parecido, y por eso nos llevamos muy bien, y a la hora de trabajar lo llevamos a cabo. Bueno, es un poco así, Adrián Fernández, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que lo que decía Andrés es tal cual, hace muchos años que no conocemos, tuvimos compañeros dentro de una cancha, bueno, después con el tema del curso nos volvimos a encontrar y se dio la posibilidad de trabajar juntos, y bueno, la verdad que no, como decía él, nos complementamos bien, y bueno, la verdad que al haber también una buena amistad, una buena relación, nos decimos las cosas sinceramente y son bien recibidas, tanto de uno como de otro, y eso también ayuda a poder llevar las cosas de una mejor manera. Decías fuera de cámaras que habías estado por acá, pero con equipos, o jugando o dirigiendo, pero no digamos, evidentemente es la primera vez que vas a tomar contacto con el fútbol de Cerro Largo y con el equipo profesional. Se demoró mucho o se demoraron algunos días en solucionar el tema, seguramente pasaba por lo económico entre el presidente y tu cuerpo técnico, es decir, vos y Furtado. Yo sinceramente desde que recibí el llamado de la gente de Cerro Largo para tomar la dirección técnica del club, sentía internamente que las cosas se iban a dar, porque nosotros queríamos tomar el desafío. Pero no fue tanto por lo económico, sino por un tema de la conformación del cuerpo técnico, y tratar de ponernos de acuerdo en algunas cosas, o sea, a veces se dilatan porque demoran las respuestas, pero no porque hubiera una negociación cerrada. Entonces fue eso más que nada, el tema de cómo íbamos a conformar el cuerpo técnico, quién es persona que va a trabajar conmigo, o sea, yo estaba dispuesto a que las personas que se iban a Cerro Largo me acompañaran, como en el caso de Salud Mujica, que está en el cuerpo técnico, nosotros estamos contentos con él, porque es una persona que nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, también está el tema del profe que teníamos que solucionar, que todavía está un poco en veremos, pero más que nada pasó por eso, como te digo, había buena predisposición de las dos partes para llegar a buen puerto y se dilató por el tema normal de las negociaciones, nada más. ¿Qué conocías de Cerro Largo? Es decir, Cerro Largo no venía, digamos, consiguiendo los puntos necesarios, no venía consiguiendo el resultado de ganar de local, que era lo principal, y de todas maneras, eso lo deja en la mitad de la tabla. ¿Qué conocés de Cerro Largo del actual plantel? Bueno, la verdad que, en línea general, lo que conozco de este plantel es, sabemos que es un plantel que está hecho para lograr el ascenso, es un buen plantel con una buena calidad de jugadores, que bueno, que fue, de mi punto de vista, fue sorpresiva la campaña que está teniendo, o sea, porque de antemano pensaba que podía estar más arriba, de hecho, es donde siempre ha estado, peleando las posiciones de ascenso. Pero bueno, es un equipo que también, bueno, ha tenido varias frustraciones, ha estado siempre cerca del ascenso y no se le ha podido dar, y bueno, a veces esas cosas van marcando el camino, y bueno, y se puede llegar a una complicación como la que ha tenido. Pero bueno, nosotros sabíamos que hay un buen plantel, preparado, como te decía, para ascender, y sobre todo también que hay una fortaleza acá de jugar en el departamento, que obviamente se había perdido un poquito en estos últimos partidos, pero nosotros estamos con la expectativa de poder recuperar eso para, porque creo que si nos fortalecemos de local, podemos estar mucho más cerca de los objetivos. ¿Mantuviste algún contacto con el técnico que estaba, con Gustavo Lucas? No, la verdad que tengo pensado llamarlo, la verdad que con todo esto de salir para acá para hacerlo largo, bueno, todo lo que uno tiene que organizar familiarmente y todo, no he tenido el tiempo para llamarlo con tranquilidad, y bueno, también hoy me tocó llegar acá, recién estamos instalándonos y bueno, estamos organizándonos, pero sí, seguramente mañana pueda tener contacto con él, porque bueno, creo que es lo que corresponde también, más de una persona que ha trabajado mucho tiempo en el club y conoce como la palma de la mano este plantel. Sabés que hemos escuchado en esta semana diferentes cosas, por ejemplo, quién es Adrián Fernández, que mucha gente no lo conoce, pero por otro lado, he escuchado gente del deporte de adentro mismo que conoce tu trabajo y dice que es bueno, es decir, que trabajas bien, más o menos lo que has dicho en los medios de prensa, verdad, que lo tuyo es trabajo, y bueno, es a lo que venís, a impulsar al equipo a que pueda conseguir buenos resultados. Las dos opciones, ¿eh? Bueno, las dos cosas. Sí, obviamente que teníamos claro que nuestra llegada acá a Cerro Largo podía ser un poco cuestionada por la falta de respaldo que podemos tener en nuestro nombre. Realmente, o sea, lo reconocemos y no tenemos problema en decirlo. Pero bueno, nosotros confiamos mucho en nuestro trabajo, en lo que podemos hacer, en lo que venimos haciendo y en lo que venimos dejando en los equipos donde hemos estado. Porque, bueno, hemos dejado buenas referencias donde hemos estado, han quedado conformes con nuestro trabajo, no hemos tenido problemas con jugadores, venimos trabajando de una forma seria, venimos haciendo en los caminos en base a trabajo. Entonces, sabía que el cuestionamiento iba a estar por un tema del desconocimiento de mi persona y también de mi trabajo. Pero yo tengo la tranquilidad de que sé lo que puedo dar y sé a lo que vengo también. Entonces, ahora no tengo que justificar nada, sino que trabajar y que el trabajo me lleve a lograr cosas que, bueno, que demuestren que no se estuvo equivocado con nosotros. Adrián, hablando de trabajar, conseguirse el ascenso de la segunda amateur a la segunda división profesional con Oriental. Después dirigís a Villa Teresa. Antes a Oriental en la B, el campeonato corto. Después a Villa Teresa. Y después tenés un pasaje también como ayudante técnico en Racing, en primera. Sí, así es. Bueno, la secuencia es esa. Después de Villa Teresa, me llaman de Racing. Bueno, me llaman ahí Morales para que lo pueda acompañar ahí en primera división como ayudante. Y sinceramente, como yo venía ejerciendo como cabeza de grupo, estuve un poquito en duda. Pero bueno, también sentía que era una oportunidad de tener Rosa en primera división, de conocer la divisional, que realmente en la parte de dirección técnica no la conocía. Y bueno, tomé ese desafío con ese objetivo. Y bueno, lamentablemente los resultados no se dieron. La Ney fue movido desde su cargo. Bueno, yo tuve que acompañar su salida. Pero bueno, obviamente que en el crecimiento fue muy importante. ¿Cómo fue tu contacto, primer contacto hoy con el plantel? Vivimos allí al doctor Ernesto Dell, llamando a los jugadores, teniendo una charla en el círculo central. Y después dando de la palabra para que vos te dirigieras justamente a los futbolistas. No, muy bien, obviamente que Ernesto nos presentó de manera oficial. Y bueno, el mensaje nuestro es lo mismo que venimos repitiendo. O sea, que venimos a trabajar realmente, venimos a eso. Y parece repetitivo y parece también hasta obvio. Pero es lo que sentimos. Y bueno, y ser claro con el plantel. El que no se adecue a eso, solo se saca, como le dijimos hoy. O sea, nosotros venimos a trabajar, trabajar y trabajar. Y bueno, y eso es lo que venimos a buscar. Porque consideramos que de esa forma es la única de conseguir los objetivos. Y Gonzalo Mujica hoy también fue tu primer contacto, ¿no? Sí, hoy ya medio día cuando llegamos él nos estaba esperando. Bueno, lo conocimos. Y bueno, la verdad que nos pareció bárbaro. O sea, él también conoce el medio. Eso nos puede favorecer bastante. Y bueno, también nosotros estamos, como le dijimos, estamos para ayudarlo a él a su crecimiento. Y que él también nos ayude a nosotros. Porque creo que de todo nos enriquecemos. Es muy buen técnico, la verdad. Lleva muy bien el grupo. Lo llevamos muy bien, la verdad, porque nos complementamos muy bien. Pero como técnico él, la verdad, tiene eso. Le damos mucha hincapié en eso al grupo. Y no ha ido bien. La verdad, no ha ido bien. Y como persona ni que hablar. Eso no se discute. Como te digo, somos amigos, una amistad de hace años. Y eso es lo más importante. ¿Tenían futbolistas conocidos? Sí, nosotros en Oriental trabajamos con jugadores mucho tiempo. Después de ahí mismo, de Oriental, llevamos muchos jugadores a la Villa Teresa. Y así, acá en este momento, es el único club que nosotros, en realidad, no tenemos jugadores de que nosotros hayamos dirigido. Pero sí, compañeros que ya han jugado, como Sebastián Vázquez, que jugó conmigo. Y él también ha tenido jugadores que han pasado por Racing también. Pero bueno, como te digo, esto, la verdad, es un lindo desafío. Que nos toca estar acá. Que la verdad, estamos muy contentos. Y es lo que le vamos a inculcar al jugador, ¿no? Que el convencimiento que nosotros tenemos de ascender, como lo tiene la directiva, como nos dijeron a nosotros, que esto de acá hay que ascender, se lo vamos a inculcar a ellos. Y esto va en rabado con el trabajo nomás. Y el futuro que nosotros podemos tener a base de trabajo. Bueno, Adrián, más presentación para vos, ¿no? Con tu compañero Furtado y junto con Salomujica, que van a estar en el equipo. ¿Está faltando el preparador físico? Sí, todavía está pendiente la incorporación del preparador físico. Supuestamente en esta semana quedaría solucionado. Tenés seguramente el debut el sábado. Si todo corre bien, de que se juegue el próximo sábado en Montevideo frente a Canadien. ¿Qué sabés justamente de la segunda división profesional? ¿Qué conocimiento tenés de los equipos que están participando de ella? Bueno, lo que conozco es, por más que ahora estaba trabajando en la A, o sea, yo sigo la divisional porque, bueno, he trabajado mucho tiempo ahí, tengo muchos jugadores que conozco que están jugando en esta divisional. Y, bueno, lo que sabe todo el mundo, que es una divisional sumamente pareja. Es complicada, ¿eh? Es muy complicada. Que invierte mucho, prácticamente le va igual que invierte poco. Y, bueno, es impredecible realmente. Pero, bueno, obviamente que también, a la larga, los buenos trabajos, los buenos planteles, en este tipo de campeonatos que son largos, terminan haciendo la diferencia. Seguramente te han dicho que jugar acá en Melo siempre hay que ganar. Lo han dicho incluso los propios futbolistas. La gente va cuando Cerro Largo gana, la gente no va cuando Cerro Largo no gana. También se ha cruzado este otro tema de las entradas, ¿no? Lamentablemente cuando se iba allí al estadio y se compraba la entrada no había problemas. Pero ahora hay que comprar la entrada en Ávita, todo un tema que ya se ha hablado mucho, ¿no? Pero eso seguramente la gente te lo va a hacer sentir. Hay que ganar de local. Sí, obviamente que ya me lo hicieron sentir. Y nosotros también entendemos que es así. Yo te cuento, o sea, en mi etapa de jugador cuando venía a jugar, que vine varias veces con varios equipos a jugar frente a Cerro Largo como jugador, yo sentía que veníamos acá y veníamos a perder. O sea, inconscientemente. Era una fortaleza realmente en otros años. Y, bueno, realmente se hacía muy difícil poder llevarse algo de acá cuando uno venía de visita. Y, bueno, creo que eso es una cosa que tenemos que recuperar. Obviamente que no es sencillo, porque del dicho al hecho hay un trecho, como se dice. O sea, obviamente que el mensaje es ese. Pero, bueno, hay que tener convencimiento, hay que generar eso, ese sentir en la gente, en el jugador, para que realmente podamos sacar todos los puntos que tengamos acá. Porque eso sí nos va a acercar realmente a un ascenso, ¿no? Evidentemente que vamos a verlo al equipo como va a jugar. Pero, ¿cuál es el paladar de Adrián Fernández en el fútbol? Bueno, a mí me gusta un equipo que ataque. Realmente me gusta ser un equipo que sea protagonista. Que juegue realmente por las bandas, que sea un equipo ancho a la hora de atacar. Un equipo, obviamente, que esté cerradito a la hora de defender. Que trabajen todos. Me gusta un equipo que trabajen los 11 jugadores. Creo que es fundamental en el fútbol de hoy que todos los jugadores trabajen a la hora de recuperar o a la hora de atacar. Y, bueno, que sea ordenado. Me gusta mucho, porque no me gusta verme equipo desordenado. No me gusta que me lleguen mano a mano. No me gusta que se generen esas situaciones. Y, bueno, trabajamos para que sea un equipo que más allá del resultado, que se vea que hay un trabajo y que hay una idea. Hay una nota, disculpa que te corte. Hay una nota que haces para Oriental, para el equipo de Oriental de La Paz, en el cual, en algunas cosas decís, cuando se tiene la pelota hay que saber atacar, cuando no se la tiene hay que saber defenderse. ¿Más o menos anda por ahí la cosa? Sí, yo entiendo que, obviamente, que todos tenemos un paladar futbolístico y a todos nos gustaría, durante 90 minutos, poder plasmar lo que uno le quiere. Pero el fútbol también son momentos. Claro. O sea, son momentos. Hay momentos que el rival te deja atacar y vos podés plasmar lo que vos querés. Hay momentos que el rival no te deja, te somete y tenés que saber defender. Hay momentos que tenés que saber manejar los tiempos. Y, bueno, en la lectura de esos momentos, la capacidad que tiene que tener el entrenador y también los jugadores dentro de la cancha, a veces se ganan los partidos en esos pequeños detalles. Entonces, yo tengo una idea, como le digo, me gusta que el equipo sea protagonista, que busque el arco de enfrente, pero, bueno, que también sepa que cuando no se puede, se sepa defender, que también es importante. Adrián, te vino bien esta semana. Si tenemos en cuenta que se iba a jugar el sábado, después entre semana, volver el sábado de vuelta, tenés toda la semana. Sí. Sí, la verdad que fue por una desgracia por lo que pasó con el tema de la violencia que nos permitió esta semana, pero, obviamente, que en lo deportivo a nosotros nos vino bien. Si no, estaríamos hablando que nos tocaría jugar pasado mañana. Entonces, sería más complicado. Bueno, nos da unos días más, más que nada, para conocer al grupo, para tirar algunos conceptos de los que nosotros queremos manejar. Pero, bueno, las cosas se irán así. Hay que ir trabajando sobre la marcha y enfrentando los partidos cuando estén, que ya están prácticamente todos fijados. O sea, así que hay que enfrentarlo así. No hay excusa en esto del fútbol. O sea, yo puedo decir que no tengo tiempo, es una realidad, pero a mí se me va a exigir ganar y nosotros vamos a salir en busca de eso. Jugadores con experiencia, como el Loco Abreu, por ejemplo, en Central Español, ¿le viene bien a la Divisional? Sí, sí. Desde mi punto de vista, sin lugar a dudas. O sea, bueno, porque genera, obviamente, una mirada hacia la Divisional y me imagino lo que generará dentro del plantel de Central, ¿no? Muchachos que, supongo que sabemos, las dificultades que tienen los jugadores, la B, todo lo que se vio, tener una estrella, porque Abreu no deja de ser una estrella mundial y, bueno, y todo lo que le ha dado nuestra selección también, poder compartir el vestuario, el día a día con él, debe ser muy bueno para esos muchachos. ¿Cómo continúa la semana ahora? Si, digamos que el fútbol se reinicie el próximo sábado. Hoy tuviste tu primer contacto con el plantel, martes, miércoles, jueves, viernes. Seguramente, si hay fútbol, se viaja el viernes. ¿Cómo va a ser la presentación? Sí. O la pre-presión, digamos. Sí, bueno, la idea que tenemos nosotros, bueno, hoy fue una introducción al trabajo, manejamos algunos trabajos que queremos que los jugadores adquieran. Y, bueno, y también nos permitió ver algunas características individuales de los jugadores. Y, bueno, la idea que mañana sí ya enfocarnos en la parte táctica, en la idea que nosotros tenemos. Más que nada en el tema defensivo, que, bueno, el equipo ha recibido muchos goles en estos partidos, bueno, es un área a la que debemos reforzar. Y, bueno, el miércoles queremos hacer un poquito de fútbol, ya teniendo alguna idea del equipo que pueda presentarse el sábado. Y el jueves seguir ajustando detalles y, bueno, y pelotas quietas y todos los detalles para poder viajar ya el viernes a Montevideo. Y seguramente lo decías, con preparador físico acoplado al equipo, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Bueno, obviamente que es necesario que se incorpore el preparador físico, bueno, porque es un protagonista importante dentro de un cuerpo técnico. Y, bueno, nosotros queremos estar todos para poder planificar mejor y, bueno, y darle una mejor calidad de trabajo al plantel. La mayor de la suerte para vos, que va a ser para el plantel y va a ser para el departamento. Bueno, uno espera, bueno, que se revierta esa situación de esa posición en la tabla, de no poder sumar. Bueno, que ahora se reinicie contigo, con tu cuerpo técnico y que pueda Cerro Largo empezar a sumar puntos y empezar a colocarse arriba en la tabla. Bueno, muchísimas gracias. Es el mismo deseo, obviamente, que tenemos nosotros. Venimos con esa ilusión, realmente. Por más que no somos nacidos acá, no somos Cerro Largo, pero, bueno, nosotros ya a partir de que firmamos contratos ya nos sentimos parte de esto y venimos con, la verdad, lo que más queremos que Cerro Largo haciéndose somos nosotros porque, bueno, es nuestro trabajo, es nuestra oportunidad también y así la tomamos. Entonces, de nuestra parte va a estar la mayor de la seriedad y la mayor del respeto hacia el departamento en cuanto al trabajo para poder lograr ese objetivo que, obviamente, creo que Cerro Largo lo merece porque viene estando cerca de estos últimos años y, bueno, ojalá nosotros podamos poner nuestro planeta de arena para que eso se consiga. Ha sido un gusto, Adrián. Me gusta también. Bueno, señores, les hemos presentado entonces al nuevo técnico, director técnico del Cerro Largo Fútbol Club que comenzó hoy a la tarde a trabajar allí en el Complejo de Sauce y que esta semana, bueno, ojalá que el fútbol se rehabilite nuevamente el fin de semana, en este caso, frente a Canadian, seguramente en el Parque Mendespiana.